Esto es parte de esta revolución de los trenes que Mauricio viene hablando. Estos trenes de pasajeros del área metropolitana que conectan a la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires con la ciudad, que mueven millones de personas por día, que lamentablemente durante mucho tiempo han estado abandonados, que grandes obras de infraestructura no recibieron, que los cimientos, las bases, lo que no se ve, tampoco tuvieron inversión. Todo esto para que la gente viaje mejor por la ciudad, la que viene de la provincia, para que los vecinos puedan circular mejor. Con esto abrimos muchas calles que tenían barreras. Una de las peores barreras de la ciudad era la de Sáenz y Perito Moreno, que además taponaba la entrada de la ciudad hasta Puente Alsina, cuando se sumaban un tren de cada lado. Así que era una catástrofe para la entrada y salida de Buenos Aires. Así que miles y miles de vecinos van a vivir mejor. No solamente esta barrera, todas las que siguen. Y después la segunda parte del proyecto que va a conectar esta zona de la ciudad con Constitución, porque se va a inaugurar la primera parte y eso después continúa con el diaducto que llega a Constitución, que hoy llegaba a esta estación Buenos Aires. Así que es otra gran mejora para la movilidad de la gente. Eso es calidad de vida. Viajar mejor es mejor calidad de vida, ahorrarse tiempo, más seguro. Hace seguridad vial también, porque un accidente en una barrera es un accidente fatal siempre. Y es una muestra más de lo que podemos hacer cuando trabajamos en equipo, ciudad con el gobierno nacional, cuando planificamos a largo plazo. Muchas de estas obras fueron planificadas cuando Mauricio era jefe de gobierno hace varios años. Pero este planeamiento a largo plazo es lo que nos permite hoy ir avanzando, mostrando, inaugurando obras que son emblemáticas y trascendentales para la ciudad.